... Señores de Podemos, mienten más que hablan. Donde había incertidumbre, ahora habrá más incertidumbre, porque la ley que van ustedes a aprobar solo habla de podrá, quizás, a elección de la comunidad autónoma, unas sí, otras no, lo mismo con las corporaciones locales. En definitiva, es la indefinición elevada a la enésima potencia, la indefinición puesta por escrito y con forma de texto legislativo. Y es la absoluta, absoluta inseguridad jurídica, tanto para aquellos interinos que ocupan plazas y están en fraude de ley, como para aquellos interinos que no ocupan plazas en fraude de ley, como para aquellos opositores que están pendientes de unos concursos que podrán o no ser impugnados en función de la resolución que adopte o no la comunidad autónoma. En definitiva, absoluta inseguridad jurídica, que es lo último que necesita nuestra Administración y lo último que necesitan las personas y las familias que han trabajado para la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales de forma leal durante muchísimos años, en muchas ocasiones, y que ahora se ven abandonadas por un Gobierno que, sin embargo, les sonríe y dice favorecerles. Y ahora voy a explicarles un poco cuáles son los puntos de toda su hipocresía y qué hacen, en definitiva, esta norma absolutamente inaceptable, sobre todo por las personas, porque ellas son quienes van a padecer las consecuencias de su texto. Y empiezo. Estamos ante una ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y es importante que quienes nos escuchen sepan que, en España, la precariedad en el empleo privado ronda el 25%. Bueno, la Administración Pública pulveriza esta cifra. Y les doy las cifras que las da el Gobierno, no me las invento yo. En universidades, la precariedad roza el 44,68%. En instituciones sanitarias, la precariedad en el empleo roza el 47,31%. Y en docencia no universitaria, es decir, los que educan a nuestros hijos, roza el 51,2%. Es infame. Y con esta norma que ustedes van a aprobar hoy aquí, los sucesivos gobiernos que han ido aprobando lo que ha permitido esto, este nivel de precariedad inaceptable, se van a ir de rositas. Si van a ir de rositas, no hay responsables políticos porque todas estas decisiones las toman los políticos que controlan las Administraciones. Y la propuesta en sí, lo que pretende es, dice, estabilizar y habla de plazas. Y es triste porque no son las plazas a las que hay que estabilizar, es a las personas que han padecido el fraude de ley, que es como se define. Empiezan ustedes la casa por el tejado, porque el Ministerio ha dicho que hay 300.000 personas en fraude de ley. Las asociaciones dicen que 800.000 y ninguna comunidad autónoma ha aportado sus cifras. Por lo tanto, van a adoptar ustedes una solución sin saber cuál es la magnitud del problema. Van ustedes a abrir, a iniciar la operación sin haberle hecho a esta persona escáneres, radiografías, sin saber cuál es la magnitud del problema. Van ustedes a abrir a la persona. Perdóneme un segundo, señor Figaredo, que le interrumpa. No quiero volver a interrumpir al orador más veces en lo que queda de pleno, por favor. Les pido, les ruego que guarden silencio. Si quieren mantener conversaciones, pueden salir al pasillo, hacerlo, pero no dentro del hemiciclo. Se ve que al Partido Socialista no le interesa la situación de los interinos. Puede continuar, señor Figaredo. Sí, sí, estaba continuando ya. Se ve que al Partido Socialista no le interesa la situación de los interinos en España. En definitiva, ustedes no han llevado a cabo esa auditoría. No saben cuántas personas se han visto perjudicadas. No saben cuál es la situación de cada una de esas personas. Hablamos de que se supone que son mayoritariamente mujeres. Se supone también que la edad media son 52 años. No saben ustedes cuáles son las cargas familiares. No saben ustedes en qué lugares están destacadas estas personas. No saben cuántos años llevan ocupando la plaza en concreto. En definitiva, no tienen ustedes la información para aplicar la solución. La norma nace viciada porque hablan… Ustedes ponen el límite temporal del año 2016. Es decir, aquellas personas que están en fraude de ley a partir del año 2016 no quedan amparadas por esta norma. Y, sin embargo, llevan seis años. Es decir, están en fraude de ley porque la ley, la ley laboral, dice que son tres años el fraude de ley. Hay personas, hay familias, hay muchísima gente que va a sufrir por esta norma, que se irán a la calle. Y la mayor hipocresía de todos, ustedes, señores del PSOE, señores de Esquerra Republicana, señores del PSOE, van a derogar la reforma laboral. Pues bien, a los interinos de la Administración que van a echar a la calle les van a aplicar el despido objetivo de la reforma laboral que tanto quieren ustedes derogar. Es decir, consejos vendo que para mí no tengo. Yo me beneficio, pero luego vendo hipocresía para todos los demás, para intentar engañar a todos los españoles que les escuchan. En definitiva, es absolutamente inaceptable. Y esta cuestión, que es en definitiva una excepción al régimen funcionarial de España, al régimen de mérito y capacidad, es una excepción. Valdería, si fuese una excepción. Pero es que esta norma nace viciada. Y será la primera de muchísimas excepciones. ¿Por qué no establecen un régimen sancionador para aquellas administraciones y aquellos políticos que repitan y repitan y repitan? Muchas gracias, señor Figaredo. Muchas gracias. Señor Figaredo, le he parado el tiempo y no discuta con la Presidencia. Ha finalizado su tiempo, por favor. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.